Hola, me encanta saludarte una vez más. Seguramente estás aquí porque buscas mejorar tu calidad del sueño o simplemente quieres descubrir y aprender algo que no sabías mientras te relajas. En este episodio de Vinikin Podcast vamos a preparar los sentidos y la mente para relajarte, así que ponte cómodo. Te recomiendo que prepares tu habitación de manera que nada interrumpa tu descanso. Programa el dispositivo desde el cual estás sintonizando este audio para que al finalizar se apague. Disminuye el brillo y la luz de las pantallas para que puedas disfrutar de este momento, reduciendo los efectos de la contaminación electromagnética. ¿Qué te desvela hoy? En la actualidad se calcula que el 40% de la población mundial duerme mal. Pero un trastorno del sueño puede variar de persona a persona, según las condiciones e incluso el lugar en donde esté. Trastorno puede ser no poder dormir de entrada o bien despertarse en la mitad del sueño y no poder volver a dormir. ¿Te está pasando? A medida que pasan los años, el sueño cambia, va disminuyendo, se hace superficial. En los niños, el insomnio está dado en gran parte por el uso de la tecnología y hay otros que en su ADN ya tienen ciertas características de fragilidad del sueño. A esa idea del crecimiento podemos sumar factores psicológicos, sociales y culturales que se van arraigando en cada persona con el pasar de los años y que permean incluso en la calidad del sueño. Una de las causas más comunes del insomnio son las preocupaciones. Estas nos llevan a un estado de alerta que nos impide conciliar el sueño, pero si estás aquí, es porque quieres empezar a trabajar en ello lo antes posible. Pon en práctica los siguientes consejos y empieza a anotar los resultados. Primero, intenta tener un horario de sueño constante. Un error bastante común que altera el ritmo de descanso es quedarse despierto hasta altas horas de la noche y levantarse tarde los fines de semana. Luego, pretender acostarse a la hora habitual los domingos por la noche. Segundo, una forma de sacar los pensamientos angustiosos de la cabeza es escribiéndolos. Realizar esta actividad minutos antes de irte a la cama puede ayudar al alivio y a que no se interrumpa el descanso durante la noche. Tercero, si las preocupaciones no te dejan dormir, levántate de la cama. Aunque parezca poco intuitivo, mientras más te esfuerces por conciliar el sueño, menos oportunidad tendrás de quedarte dormido, ya que permanecer acostado tratando de dormir sin éxito provoca mayor ansiedad. Además, tu mente asociará la cama con la situación angustiante. En consecuencia, la próxima vez que vayas a dormir recordarás la experiencia desagradable. En estos casos, lo mejor es levantarse de la cama, salir de la habitación y ejecutar otra actividad hasta que experimentes sueño. Evita, por supuesto, hacer cosas que te activen como ejercicio, tareas domésticas o algún trabajo pendiente. Y cuarto, cuida el ambiente de tu habitación tanto como cuidas otros aspectos de tu vida. Antes de cerrar los ojos, ordena tu espacio de descanso. No dejes ropa por ahí sin guardar en el armario y desconecta todo. También revisa qué tan viejos son tu colchón y tus almohadas. Allí está la clave para alcanzar el descanso que mereces. Aplica esta serie de consejos para lograr un sueño profundo y reparador, y así mantener el equilibrio y bienestar de tu cuerpo. Ten una noche reconfortante y luego me cuentas en los comentarios si tu cama te permite alcanzar un sueño reparador.